La ciencia admite ya efectos irreversibles del cambio climático en el planeta, así lo expone el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, presentado por su copresidenta Valerie Mason del Monte. El cambio climático causado indudablemente por la actividad humana, dicen, ha llevado al mundo a su periodo más cálido en 2000 años y tendrá efectos irreversibles durante milenios, como expone la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Inger Andersen. Durante décadas nos han advertido de los peligros del calentamiento global, el mundo escuchó, pero no actuó con la suficiente contundencia y como resultado el problema está aquí y nadie está a salvo. Lo que deja claro este informe es que el ser humano ha tenido un papel innegable en el calentamiento de la atmósfera, el océano y el suelo, llevando al mundo a una subida de temperaturas sin parangón y llegando a aumentar 2,7 grados a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial. Este aumento que conllevaría también mayores y más frecuentes eventos climáticos extremos, tales como sequías, inundaciones y olas de calor, estaría lejos del objetivo de menos de 2 grados fijado por el Acuerdo de París, que incluso pedía limitar esa subida a 1,5 grados centígrados. Además, se prevén cambios irreversibles a escala de miles de años en la acidificación y desoxigenización de los océanos y que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales, incluso logrando emisiones netas cero. Este estudio, elaborado por 234 autores de 66 países, reconoce que la reducción de emisiones no tendría efectos discernibles en la temperatura global hasta pasadas unas dos décadas, aunque los beneficios en la contaminación atmosférica se notarían antes, en cuestión de pocos años. Gracias.